¿Qué es el libro de la guerra contra todos los puertorriqueños? ¿Qué es el resumen, lo más sobresaliente, la esencia de tu libro? Es la historia de cómo los Estados Unidos ha tratado a Puerto Rico a través de los 117 años de la colonia, porque Puerto Rico sigue siendo una colonia. Y la historia de Pedro Albizu Campos, el libertador de Puerto Rico que no se ha reconocido suficientemente. Y esta historia es muy dramática, incluye el masacre de Ponce, el masacre de Utuado y de Río Piedras, el hecho de que los Estados Unidos bombardeó a dos pueblos en Puerto Rico, Utuado y Jaiuya, y mucha gente ni lo sabía, y que arrestaron a 3.000 puertorriqueños meramente porque eran nacionalistas, y que existió un programa de carpetas, el cual estaba persiguiendo a más de 100.000 puertorriqueños en Puerto Rico, la FBI, sin ellos saberlos. O sea que esto es una historia bien detallada y bastante sorprendiente, del modo en que los Estados Unidos han abusado de Puerto Rico por 117 años. El espionaje era solamente un componente de un intento de controlar la población de la isla para lucrar de la mejor manera, para que los empresarios, los banqueros norteamericanos lucraran destruyendo la economía de Puerto Rico, ¿cierto? Absolutamente. Lo ha dicho también que hay muy poco que tengo que añadir a eso, pero solamente que ahora es precisamente cuando estamos hablando de la deuda de Puerto Rico, esa misma relación y ese mismo modo de imponer y también de maniobrar y manipular lo que está sucediendo en Puerto Rico, existe hoy en día. Manipularon la verdad en Puerto Rico durante los tiempos de Albizu Campos, y ahora están manipulando la verdad también, haciendo la gente creer que Puerto Rico debe 73.000 millones de dólares, cuando es Estados Unidos que sigue extrayéndole la riqueza de Puerto Rico todos los días. Si fuera tan amable en hablarnos de lo que pasa después de que Estados Unidos toma el control de la isla en 1898, el huracán y cómo los banqueros empiezan a apropiarse de la riqueza puertorriqueña. Y lo hicieron bien rápido. Entran en el 98, el año siguiente el huracán Sanciriaco devastó la cosecha entera cafetera de la isla. Perdieron 50 millones de dólares de café. Y los Estados Unidos, en vez de ayudar a las fincas, a los dueños de fincas, no enviaron ni un kilo, ninguna ayuda. Lo que hicieron, el año siguiente declararon por ley que cada peso puertorriqueño valía solamente 60 centavos americanos. Devaluaron, le quitaron la riqueza, un 40% de la riqueza de todos los puertorriqueños. El año siguiente, en el año 1900, o sea que el huracán y luego la devaluación de la moneda puertorriqueña. Y el año después de eso, instalaron una serie de impuestos propietarios a los dueños de fincas que jamás habían existido bajo los españoles. La combinación de todo eso condujo a que todos los dueños de esas fincas perdieran la finca. Y dentro de 20, 25 años, los bancos norteamericanos ya se habían apoderado del 80% del terreno de Puerto Rico. Hablanos de cómo Pedro Arviso Campos es invitado por los obreros puertorriqueños a que represente sus intereses y cómo éste logra lanzar un reto económico a los banqueros de Wall Street. Otra vez, de un modo sorprendiente, porque en 1917, en marzo, el Congreso de Estados Unidos le concedió, impuso, pero le vamos a conceder la ciudadanía americana a los puertorriqueños, en marzo del 17. Y el mes inmediatamente siguiente, en abril del 17, es cuando Woodrow Wilson mandó la declaración de guerra al Congreso y sacaron a 18 mil boricuas de la isla de Puerto Rico y lo mandaron a la guerra, la Primera Guerra Mundial, porque lo habían declarado ciudadano el mes antes. O sea que son ciudadanos en abril, en marzo, te mandamos ahora a pelear y a perder la sangre en 1917. Pero en 1922, esos mismos soldados, esos boricuas que se sacrificaron, vuelven a la isla y le dicen a los Estados Unidos que la constitución americana no aplica a Puerto Rico. O sea que no puede haber legislación de sueldo mínimo, ninguno de los privilegios, ninguno de los derechos de la constitución aplican a Puerto Rico. Entonces, ¿qué tipo de ciudadanía es eso? Bueno, en ese momento entonces crean uniones, la Federación Liberal de Trabajadores en Puerto Rico, la FLT, para representar a todos esos dueños de fincas que ahora son proletarios, son obreros, están trabajando en la finca pero no tienen sueldo mínimo. Esas mismas uniones empezaron a no representar a los trabajadores bien, se confabularon con el gobierno americano. Y ahí es cuando entonces los macheteros, los que trabajaban en la finca, fueron a las cañaverales, fueron a Albizu Campos y le dijeron, por favor, represéntanos en esta huelga. Y entonces fue una huelga de éxito, un tremendo triunfo con la ayuda de Albizu Campos. Aguantaron, la huelga duró cuatro meses, la economía se trancó en Puerto Rico, esto fue en el 35, y al final, gracias al liderato de Albizu Campos y esos trabajadores, los sueldos subieron de 7.5 centavos, 7 centavos y medio, a 15 centavos a la hora. O sea, un dólar 50 centavos por trabajar 10 horas, eso es lo que se trabaja, 10 horas al día. Y eso fue un tremendo triunfo, porque ahora, esto fue en el año 35, los obreros, la familia de esos obreros, no se iban a morir de hambre, y eso era muy importante. La victoria de los obreros lleva a la aprobación de lo que se llamaría la ley 53. Eso conduce la ley 53, porque los Estados Unidos inmediatamente consiguieron el modo de encarcelar a Pedro Albizu Campos, el líder de esa huelga, por conspiración en contra de los Estados Unidos, y fue a la cárcel por 10 años. Cuando salió en el 47, inmediatamente, después de como 4 o 5 meses, pasaron la ley 53, la ley de la mordaza, la cual hizo un crimen, decir cualquier palabra en contra de los Estados Unidos, hasta cantarla borinqueña, o ser dueño, tener una bandera puertorriqueña de este tamaño, de 3 o 4 pulgadas, eso era un crimen, eso era un felony. Y eso, pasaron esa ley precisamente para aguantar y a frenar, ponerle una mordaza en la boca de Pedro Albizu Campos, para que no empezara una revolución en Puerto Rico. Eso nos lleva a otra etapa de saqueo económico de la isla, ahora con la situación actual. Ahora entramos en la misma, porque cuando salió Albizu Campos, entraron con el Operation Bootstrap, que era un modo de invitar a las corporaciones americanas y darle 20 años, que no tenían que pagar ningunos impuestos. Y cada vez que hacen eso, se benefician las corporaciones, pero al final se largan y se van con sus ganancias y dejan a Puerto Rico un tremendo desempleo. Y eso es lo que hicieron también con la IRS, con la 936, la compañía farmacéutica. Y ahora en Puerto Rico están demandando una deuda que han impuesto a Puerto Rico, porque en Puerto Rico no se ha permitido el desenvolvimiento de ninguna industria, ni la industria, la ley del cabotaje en Puerto Rico impide que los mismos puertorriqueños puedan controlar los precios del gobierno americano. Y por esa ley del cabotaje, del Jones Act de 1920, los puertorriqueños tienen que pagar un promedio de como 6 mil millones de dólares más anualmente por los productos de Norteamérica. Los productos de Norteamérica han convertido a Puerto Rico en el mercado número 4 para todos los productos de los Estados Unidos. Y gastan como 6 mil millones de dólares los boricuas cada año por causa del Jones Act. Si uno multiplica eso, ese Jones Act se instaló en el año 1920, o sea, hace 95 años. Si uno multiplica 95 años con los 6 mil millones de dólares que los puertorriqueños pierden cada año a causa del Jones Act, eso se suma a 570 mil millones de dólares, 570 millones. Con eso se puede pagar esta deuda pública siete veces. No existiría esta deuda pública. O sea, que la deuda pública es una fraude. Y en Puerto Rico se debe declarar así y la verdad es que Puerto Rico no debe ese dinero y no lo deben pagar. El pueblo puertorriqueño, el pueblo boricua, debería ahorita, tiene las condiciones favorables para con un movimiento internacional solidario, con buenos abogados, llevar, ir a la corte mundial y exigir justicia y que esa deuda actual sea condonada, sea perdonada. Y la diferencia, que sea retornada a Puerto Rico. Eso es un buen punto y podrían hacer ese punto al Comité de Descolonización en la ONU y también en frente a la CELAC, que ellos están dispuestos a considerar esos temas. Pero lo que están intentando ahora en los Estados Unidos es entrar en lo que son P3, P3s, Public-Private Partnerships. Ellos de repente, bien rápido, de relámpago, pasaron en el Senado de Puerto Rico. Esta misma semana que salió ahora, una ley que ahora va a imponer la privatización del sector de la educación de todas las escuelas públicas, ahora van a estar ahora susceptibles a ser privatizadas, privatizadas. También lo van a hacer con las cárceles, lo van a hacer con la prepa, con el sector de la electricidad, con la plaza, el agua y con el PRHTA, las carreteras de Puerto Rico. Todo eso van ahora, los hedge funds, ellos quieren ahora los fondos buitres. Ahora tienen a Puerto Rico en una posición que el mes que viene, en diciembre, Puerto Rico llega en quiebra, se le acaba el dinero, el banco fomentó, se le acaba el dinero en diciembre. Y en enero, Puerto Rico debe 945 millones de dólares, 945 millones, casi un billón de dólares. Pero como Puerto Rico ya no tiene dinero en el mes anteriormente, lo que quieren los fondos buitres es extraer toda la infraestructura pública de Puerto Rico. Ellos quieren ahora apoderarse, ser los dueños de los highways, de las carreteras, de los puentes, de las escuelas, de las cárceles, del agua y de la electricidad. Y a eso es donde van ahora mismo los fondos buitres. Ellos quieren apoderarse de todos esos recursos de Puerto Rico. Y eso es lo que se tiene que prevenir. Y se tiene que hacer rápido, porque una vez que ellos entran en eso, va a ser mucho más difícil ir a la ONU y decir, bueno, ahora tienen que sacar eso, porque eso ya va a estar firmado por contrato y por ley, que la misma legislatura de Puerto Rico la va a actuar. Entonces, ¿cómo se puede esperar? Pero ¿cómo puede decir que nosotros, si fue la misma legislatura quien aprobó estos private-public partnerships? Por eso es que se tiene que actuar rápidamente. ¿Cómo pueden los pueblos de la tierra, los pueblos del mundo, dar apoyo y solidaridad a Puerto Rico para que eso no ocurra? Por una, exponiendo eso, que lean sobre lo que está sucediendo, que lo reconozcan inmediatamente, que algo está sucediendo en Puerto Rico ahora, que no dejen que Puerto Rico continúe como Macondo, que estos 117 años de soledad que se tienen que terminar. O sea, que hagan un estudio bien rápido de la situación en Puerto Rico y que actúen, que empiecen a promoverse y a declararlo en la prensa internacional. Segundo, las uniones, que cualquier movimiento sindical que pueda existir en Puerto Rico, que se motive ahora mismo, que se promuevan rápidamente, porque los primeros que van a perder todos los trabajos en Puerto Rico van a ser las uniones. Y están empezando con los maestros. Todos esos maestros van a perder sus trabajos y sus pensiones si no se actúa rápidamente. Personas interesadas, ¿cómo pueden obtener una copia de tu libro? Pueden conseguirlo en Barnes & Noble, cualquier parte del país. Lo pueden comprar en Amazon, en Puerto Rico, lo pueden comprar en Costco, o en todas esas compañías que estoy hablando, tienen el libro en Puerto Rico. Y en noviembre de 24 va a salir en español. Especialmente en Puerto Rico estamos tratando de distribuir este libro. Hasta a Cuba y a Venezuela vamos a llevar este libro. Nosotros transmitimos en seis países fuera de Estados Unidos un mensaje de tu parte para nuestra audiencia. Que esto es un abrazo solidario y este es un momento de necesidad de parte de nuestra isla. Pero nosotros, como dijo Eduardo Galeano, son unas venas abiertas de Latinoamérica y tenemos que reconocer que todos somos parte del mismo cuerpo. Así que de parte de Puerto Rico, gracias por esa fraternidad, por esa solidaridad, por esa ayuda en nuestro momento de necesidad. Y que sepan todo el mundo que Puerto Rico es parte de una frente internacional, de una fraternidad latina. Y necesitamos esa ayuda, pero en el día siguiente, Puerto Rico va a estar ahí con una columna al frente de cualquier otra lucha que exista en Latinoamérica. Nelson Dennis, muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Igualmente. Gracias.